¿Qué es un trabajo que no se improvisa, que no se logra por casualidad, que no son circunstancias, no son coyunturas? Es un trabajo que se hace con mucha dedicación, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Nosotros venimos trabajando de muchos años, inclusive yo estoy en el equipo antes de que se incorporara a Emir, trabajé, tuve la suerte de trabajar con Omar, luego se incorporó a Emir y por eso hoy puedo decir y creo que tengo el conocimiento necesario para valorar en el Estado, en el momento que está viviendo Emir como liderazgo, porque he sido parte de todo ese trabajo y puedo valorarlo en su justa medida. Por eso le digo a los sanrafalinos que confíen en nosotros que vamos a seguir trabajando por San Rafael. Estamos, vienen cosas muy lindas. Nosotros no nos gusta prometer ni hablar, hacer grandes anuncios, porque de ahí provienen las grandes desilusiones de la sociedad con la política. Nosotros queremos todo lo contrario. Lo que sí prometemos es una fuerte contribución a la paz social, escuchando a todos, dialogando con todos los sectores, de la comunidad, de la sociedad, los políticos inclusive. Tenemos muy buen diálogo político con todos. Y bueno, tratar de vivir en paz que creo que es la que abre la puerta después a la esperanza, al futuro, a mirar hacia adelante con optimismo. Donde todos encontremos una sociedad que tenga un lugarcito para cada uno.